Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Multicod Clásico en Black Ops 2 con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Para jugar cuarteles en Madcom 2019. El mapa más clásico de Black Ops. Hecho en todos los Black Ops. Así que seguro que todo el mundo lo conoce. Acabada la descripción. Joder. A ver si ganamos con los cinco primeros cuarteles y ya está. Ese es el objetivo ya que no hay nuclear. Ni nada especial, no hay en el juego. En el juego de los bordes recortados. Pero... Ay, mía, mía. Yo es que esto no lo entiendo. Bueno, chaval, hace respawn en el otro lado y ya va a estar disparando desde aquí con la cadena. O sea, con la AK o lo que sea. Creo que sí. No voy a coger otra arma porque esto ha sido... Putre no a lo siguiente. No voy a coger otra arma porque esto ha sido... No voy a coger otra arma. No voy a coger otra arma. Venga ahí, defendiéndonos a lo otro. Qué amo, chaval, qué amo. ¡Ah! Es un gafe, tío. No se ha acercado y me ha matado. No le doy, que falso tío Venga, hay que iniciar, hombre ¿Qué pasa por aquí, hombre? No tengas miedo El coche va a petar, aviso Aviso número uno y último ¡Oh! Quiero que te han tocado las cosas, pinta No cagantes No, no te puedo dar bien No estoy en hombre, a ver si te revienta Por ejemplo, hago una u otra que defiende nuestro conjunto Uff, esta como ha tirado, me ha salvado No sé si es que la ha tirado, pero la ha servido Yo quedé tirado por la ventana, le falla Qué bueno Joder No le doy a nadie con el... Hay una arriba, ¿no? Joder, tengo que haber reticado más con esta ¡Mierda, tío! ¿Qué le pasa a esto? Vale, ya he calentado He matado uno Ya sé cómo funciona Ah, mira, tengo un Vsat Tío, me lo tengo que hacer mirar, eh, te lo juro No, está el otro Ahí Vamos por la escorpión A ver Si fuera yo la última baja, va a flipar ya Pues aún queda bastante, así que ¿Qué me morí, señor? Estos van a recibir Están por saco A ver Espera, se venga a Muni y... Y le hablamos No puede ser que falle tanta cual Por ahí fuera hay uno A ver, venga, que he rajado Estoy tomando yo solo, pero no sé qué es Qué agrable, ¿no? Hay agente ¿Cuántos puntos son? Dos cincuenta Joder, entonces quiere decir que todavía puedo tomar más acción Sí Tío, esto no vale, te lo digo, te lo digo Aunque quedan dos cuárteles más No, te lo digo, que no soy yo, eh ¿Qué es esta mierda? No, no, no Venga Nos va, tío Me has caído Por tu derecha, tío Te va a matar por el tío de tu derecha Bueno, yo creo que así se ha hecho una doble, no sé cómo, pero se la ha hecho A mí no me ha matado No hay nada Ah, por no, era todo el día Es que caí de a la vez el enemigo y pensaba que era doble ¿Ya lo ha visto? Vaya respawn, chaval Había una ahí en la casa Sigue, 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 sigue caminando Y verá como... Y dejó... Y hacen respawn de tal nuestro Vale, nuestro Porque yo estoy vaciando su casa Joder, tío O sea, no le puedo vaciar el cargador a medio metro sin apuntar y... ¡Vamos, vamos! Ya que ha entrado con esta arma Tío, en serio, ¿no? Tío, a los centímetros no lo puedo callar, esto Está en medio de su respawn No, no, si he hecho respawn ahí, que es lo fuerte Aprende Tío, eh... Me he caído, tío, ¿eh? Joder, tío El raid del juego y... Que me jode... Un cuartel Estoy indignado 76-0, tío, pero es que bajamos, va Y vale y me mata Se va, va a la de abajo A poco la de abajo Mato las piernas Cierro ese escopeto, ¿dónde está? No lo tengo aquí Se ha bugueado y me ha puesto 0-0 en las balas del Nimer 0-0 No, tío, se va a acabar Estoy indignado, en serio no te lo digo Estoy indignadísimo Pues la jugada fina que me ha hecho para defenderlo está mal, ¿eh? Que ya no lo sé, un paquete de regalo Ja, vaya rollo, tío Va aquí ya sacando a Valaf porque sí Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y dejar like Si es así, por la racha de Ricky Rex Pagan que se lo merece El indignado No me han dejado jugar Y ya sabéis que es de ayuda para el canal Y por la serie Y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos Próximos vídeos, hasta la próxima